¡Gelatina de Mosaico! Polvo para gelatina sabor naranja, un sobre de 35 gramos. Grenetina, dos sobres de 7 gramos cada uno. Agua hirviendo, 2 litros. Agua tibia, medio litro. El procedimiento es el siguiente. En un recipiente agrega medio litro de agua. Vacía el sobre de gelatina de cereza. Mezcla bien con un batidor de mano hasta deshacer todos los grumos y vacía en un recipiente cuadrado. En otro recipiente agrega otro medio litro de agua caliente y coloca el sobre de gelatina sabor limón. Mezcla hasta deshacer los grumos por completo y vacía en un recipiente cuadrado. Sigue el mismo procedimiento con los sabores de piña y naranja. Refrigera los cuatro sabores por 3 horas. Retíralos del refrigerador. Con la ayuda de un cuchillo, corta una cuadrícula en cada gelatina. Retira los cuadros con una espátula y vacíalos en el molde hasta la mitad. Procedimiento para la gelatina de leche. En una olla vacía medio litro de leche y las cucharadas del extracto de vainilla. Calienta la leche hasta antes de que hierva. Apaga y agrega el azúcar. Mueve hasta disolver por completo. Agrega el medio litro de leche fría restante. Verifica que esté tibia la mezcla para que no se deshagan los cuadros de gelatina de colores. En un recipiente hidrata la grenetina con 3 cucharadas de la mezcla de leche. Calienta la grenetina por 10 segundos en el microondas. Agrega la grenetina a la leche y mezcla muy bien. Deja que la leche se enfríe un poco. Vacía suavemente la mezcla de leche con grenetina hasta el borde del molde. Refrigera por 3 horas. Retira del refrigerador. Sumerge el molde en un recipiente con agua tibia por 10 segundos. Retira el molde del recipiente con agua. Coloca una base o plato encima del molde. Voltea y desmolda. Disfruta en tus reuniones familiares. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!